Un sindicato que lucha y obtiene grandes logros. Afiliate a Cintep. Por más información, ingresa a cintep.org. Escuchen estos audios y grábenlos. ¿Por qué? Porque a mí me llegaron por WhatsApp y es muy difícil pasarlos por Facebook a los audios. En interrogante de quién será la mujer que vaya encabezando en la 404, quien parece que no va a ser es la siempre bien ponderada Graciela Bianchi. Desde filas nacionalistas lo que están advirtiendo en off the record, obviamente, es que están bastante cansados de la senadora. Parece que el pulgar es para abajo, que no se le va a dar una nueva visibilidad por otro periodo más. Viene como que acumulando amarilla Graciela Bianchi. Como que quieren otra figura, otro rol, otra persona a nivel de los principales puestos dentro del poder legislativo. Yo creo que el episodio este de la fake news, bueno, dio vuelta a una página de alguna manera, ¿no? Me da la sensación. Si no derramó el vaso, esta gota, con la lluvia de hoy, se termina de derramar, me parece. Pero es una especulación. Y bueno. Pero especulación en base a información, ¿no? Bueno, sí, a ver, tendría lógica, ¿no? Y claro, durante mucho tiempo fue parte o ha sido parte de lo que se llama el consumo irónico, ¿no? A través de las redes sociales. Esa gente que vos decís, bueno, ya está tan loco, digamos que lo que hago es matarme de la risa. Pero ojo, porque una cosa es matarse de la risa de un loquito suelto. Otra cosa es matarse de la risa o ver las sucesivas reacciones intempestivas que tiene una legisladora que ocupa un lugar de absoluta preponderancia a nivel del parlamento. Recordemos que Graciela Bianchi, cada vez que el presidente se va del país y la vicepresidenta Beatriz Argimon asume la presidencia temporalmente, Bianchi queda al frente del parlamento. Digo, no es una cualunque Graciela Bianchi, ¿no? Bastante vida le han dado y no le queda prácticamente medio de comunicación con el cual no pelearse. Se ha peleado con cuanto periodista, digamos, está a nivel de las redes sociales interactuando y diría con un 90% de los medios de comunicación. Creo que con el único que no se ha peleado ha sido con el diario El País. Digo, de atacarlos directamente y decir cualquier barbaridad. Y está claro, los políticos suelen tener discrepancias con los medios de comunicación, las cosas que no les gustan, llamadas telefónicas manifestando su malestar. Pero eso es una cosa. Todos los periodistas sabemos que es parte del juego de los medios de comunicación y de los periodistas que cubren política. Otra cosa muy distinta es esto, ¿no? Es lo que hace, lo que ha hecho Bianchi a lo largo de los últimos años, que ha sido el agravio, el ataque constante a nivel de las redes sociales contra los medios de comunicación, pero específicamente contra periodistas. Y yo lo puedo decir con total tranquilidad porque yo he sido una de las personas objeto de sus insultos. Y bueno, eventualmente, digo, no se puede hacer nada porque la señora tiene fueros, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que hay que hacer es tratar de contestarle porque parece que el objetivo es como que amedrentar al... Sistemáticamente he intentado amedrentar al periodismo nacional. Bueno, me parece que se le terminó la hora a Graciela Bianchi. Bueno, me parece que se le terminó la hora a Graciela Bianchi. ¿Viste lo que logré? ¿Viste lo que logré? Eso dice, ¿no? Eso dicen... Eso dicen... Eso dicen... Es una canción muy linda. Es el dinero tuyo, mío, de Doña María y Don José que nos está viendo, escuchando. ¡Global Report on Cocaine! ¡On Cocaine! ¡On Cocaine! Silvio, me desmayo. Calles, viejo, lesbiano. Era, era, un climbing Nueva York. Era, era, un climbing Corneville. Era, era, un climbing Corneville. Era, era, un climbing Corlaiza. Era, era, eso no es dislocación.